Carlos Enrique Paz Pérez de 58 años y Oscar Eduardo Aguilar de 48, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, fueron arrollados por un vehículo liviano. El accidente se registró en el kilómetro 216 en jurisdicción de la aldea Granada del municipio de Champerico en Retaluleu. La motocicleta quedó destruida por el impacto. Familiares de las víctimas indicaron que ambos retornaban del municipio de Champerico a la aldea, donde cumplieron diligencias. Vecinos evitaron que los tripulantes del vehículo huyeran y que asuman su responsabilidad. Los dos hombres resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladados a un centro asistencial privado de la cabecera departamental de Retaluleu.